Contento, contento con toda la gente que se dio cita esta tarde, la verdad que pues agradecido por la invitación, es un evento pues ahora sí que muy grande y muy original sobre todo, ¿no? Es un evento que promueve la marihuana, ¿qué piensas tú siendo padre? Pues tampoco lo pongas de esa manera, ¿no? Yo pienso que cada quien es libre de hacer lo que quiera, mis respetos para todos, sobre todo cuando se trata de algo que probablemente el tabaco, es causante de más muertes, ¿no? Entonces yo no critico, yo pienso que cada quien toma sus decisiones y nosotros por nuestro carril y hasta ahí. Oye, vemos que te pusiste en forma, estás haciendo ejercicio, cuéntanos un poquito. Sí, muchas gracias. Fíjate que a finales del año pasado tomé una decisión y quería ahora sí tomarla en serio, ¿no? Porque tenía muchos años diciendo lo mismo, me quiero poner en forma, me quiero poner en forma, me quiero poner en forma y de repente creo que a veces no tenía la guianza adecuada, ¿no? Y encontré por ahí un entrenador que me ha ayudado mucho durante todo este año y pues hasta ahorita no me he rajado. A ver más adelante. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!